La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, sentenció que no puede haber regresión en la tipificación del delito de feminicidio en México. Reconoció que es un avance que establece un protocolo de actuación cuando se encuentra una mujer involucrada. Recordó también que la reciente iniciativa que el Ejecutivo presentó junto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende colocar a las mujeres en puestos de mando con lo que se enfrentaría la brecha que existe en el acceso de las mujeres a las instituciones. Esquivel Mosa sentenció que el Poder Judicial mantiene un diálogo permanente con los demás poderes, pero siempre permaneciendo independiente.